Ayer no pude más y al final me derrumbé Lo que nunca había llorado, lo lloré toda la noche El motivo, mi maldita soledad Mi vida es un problema incluso con mi corta edad Ayer lo saqué todo y no sé si ahora estoy mejor Bebí de la botella en este ciente del dolor No veía más salida, me estaba volviendo loco Dando vueltas por la casa, a ver si aliviaba, me ahogo Ya no puedo más, he luchado demasiado Mañana tengo examen, todavía no he estudiado Si no hay sombra sin luz, entonces yo no soy nada Cuánta pena me dio verme en el espejo, aquella cara te lo juro Pensé cosas impensables, nunca imaginé que te hubieses hoy guardado He cometido errores que son imperdonables Nunca más pienso salpicar con mi sangrado No veía más salida, nunca cambia con mi sangrado No veía más salida, ya no hay no pleadlo No veía más salida, ya no hay nada